¿Crees que algún día todo volverá a la normalidad? Esto no pinta bien Yo no empecé esta guerra, pero tengo claro que pienso aniquilar a todo lo que se pueda antes de que termine ¿Pero qué co... ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Hasta nunca? Rompense el cuello Rompense el cuello Oh my god Rompense el cuello 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estás jodido, viejo. Gracias. Estás jodido. Gracias. Estás jodido. Gracias. 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 Gracias.